y estamos al aire. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy nos encontramos en una en una nueva exposición del ciclo de conferencias denominada de licencias de una guerra con la temática de la era del Chaco. En esta ocasión tendremos la exposición de nuestro amigo Diego Rojas Castro con la temática chilenos en la era del Chaco. Adelante, por favor, don Mauricio. Muchas gracias, Juan Alberto. En realidad damos inicio en realidad a este ciclo que ya está por el episodio, podríamos llamarlo así, número veintiocho, que corresponde justamente a un ciclo de conferencias que hemos denominado reminiscencias de una guerra. En esta oportunidad vamos a tener el grato placer de recibir la exposición de Diego Rojas Castro. Diego es el licenciado en Ingeniería y Sistemas de la Universidad Católica Oliviana, es magíster en seguridad y de tecnologías de información de la Escuela Militaria de Ingeniería, tiene un diplomado de educación superior y es y en desarrollo de aplicaciones para móviles. Además, es docente universitario, es investigador apasionado de la guerra del Chaco y además genealogista. Con Diego pues nos vincula este interés del tema de la guerra del Chaco, nos hemos conocido justamente bajo este denominador común y en esta coyuntura justamente vamos a tener la oportunidad de escuchar esta interesante conferencia que tiene que ver con un tema muy poco relacionado, muy poco difundido y en esta ocasión lo vamos a escuchar justamente con esta conferencia que se denomina chilenos en la guerra del Chaco. Adelante, Diego. Bien, buenas noches a todos. Esta noche vamos a estar con el tema chilenos en la guerra del Chaco. Bueno, hay que decir que desde el comienzo del conflicto de la guerra del Chaco hubo interés de parte de numerosos ciudadanos chilenos, no solamente militares, sino también civiles, de incorporarse a las fuerzas beligerantes, vale decir, a los dos países en conflicto que eran Bolivia y Paraguay, y querían enlistarse ya sea como miembros de la tropa, o bien los que eran, tenían grado militar, querían enlistarse logrando que se les mantenga el grado ya sea de suboficial o de clase o bien de oficial de tropa. Entonces, eso recién se materializó, de hecho se materializó desde los inicios de la guerra, con ciudadanos chilenos que se fueron enlistando en el ejército, pero también con muchos bolivianos que vivían en Chile y querían volver a su país para defenderlo, de la invasión que se estaba dando en el chaco. Y a estos ciudadanos bolivianos que volvían con con el acento chileno, los llamaban pampinos. De hecho, en el libro Sangre de Mestizos de Augusto Céspedes, hay un, está el cuento Humo de Petróleo, que precisamente trata sobre un pampino, que era chofer de un camión. Entonces, en el caso de los militares chilenos, recién se materializa su enlistamiento a partir de abril de 1934. Entonces, en este punto cabe preguntarse por qué de este enrolamiento tardío. Bueno, en primer lugar es porque las autoridades militares bolivianas no lo consideraban necesario, ¿no? Que se enlisten al ejército militares chilenos, aunque siempre opinaron positivamente de la preparación de estos militares. Bueno, en cuanto al hecho de no considerar lo necesario, eso cambió en el segundo, en el transcurso del segundo trimestre de 1933, básicamente por la escasez de oficiales que se había introduciendo en el ejército de Bolivia, por el mismo transcurso de las batallas y que algunos oficiales habían ido cayendo prisioneros. Y a este respecto, en efecto, Augusto Céspedes, combatiente y cronista y cuentista de la contienda del Chaco, nos da incluso dar, nos da a conocer incluso detalles, ¿no? Que antes de la, de la batalla de Campovilla, donde siete mil quinientos bolivianos aproximadamente, cayeron prisioneros con todo su, su material de guerra, incluso antes de, de esta terrible derrota que subió, que sufrió el Estado boliviano, ya había una escasez de, de oficiales, de, de línea en el ejército de Bolivia. Entonces, Augusto Céspedes cuenta que eso ocasionó la creación de un curso rápido en, primero en Pozo Negro y otro en, en Condado después. Entonces, sobre este último, instalado en abril de 1934, Augusto Céspedes nos dice que se organizó con la selección de los 200 mejores clases y soldados del primer y segundo cuerpo del ejército. Entonces, a raíz de esta escasez de oficiales es que finalmente se, se decide aceptar el enrolamiento de militares chilenos. Entonces, los, los primeros oficiales chilenos que se incorporaron con grados de, de oficiales en el año de, de inicio del conflicto, son, son muy contados en 1932 y lo hicieron en Paraguay. Aquí tenemos los nombres. Estuvo Gonzalo Mont Rivas, Juan Durán Acosta y Aristides del Solar Morel. Esos fueron los tres militares chilenos que se enlistaron en el ejército paraguayo. Pero, por otro lado, en el caso de Bolivia, hubo una participación mucho más significativa, pero recién a partir desde mayo de 1934, por los motivos que ya hemos mencionado, ¿no? Que las autoridades bolivianas no lo consideraban necesario. Entonces, a partir de, de mayo de 1934, se, se produce la incorporación paulatina de 97 oficiales, de un total de 105. En el año 2015, cuando estaba investigando sobre el servicio de comunicaciones, específicamente sobre la telegrafía, la radiotelegrafía y la criptografía que se usaba durante la guerra del Chaco, inspeccionando el informe anual de ejército de 1934 a 1935, me topé con la lista de los 105 oficiales chilenos que fueron asimilados al ejército de Bolivia. Y recuerdo haberle sacado una copia fotostática, pero lamentablemente para esta conferencia no la, no la he encontrado. Ahora ya me, ya me dirán mis compañeros de investigación si esta lista está disponible en alguna otra obra ya publicada, pero lamentablemente no, no he encontrado ni en formato físico, ni en formato digital, la lista de los 105 oficiales chilenos. Pero como les mencionaba también al principio de la guerra, desde 1932, se enlistaron también ciudadanos chilenos y ciudadanos bolivianos que vivían en Chile. Y al respecto, tenemos esta publicación que es el periódico La Mañana. Se ve aquí bastante pequeño, periódico La Mañana. Esta publicación es del, es del 23 de octubre de 1932. Es la página 3, se ve aquí arriba a la derecha, escrita por Genaro Saavedra Pérez. El titular dice, no lo olviden, habemos muchos rotos para llenar los claros que dejen ustedes. Y empieza el artículo diciendo, a las 6 debíamos despedir a bordo del vapor huaico a los reservistas que se dirigen a la patria, acudiendo al llamado de nuestro Estado Mayor General. Todos los residentes bolivianos estuvieron puntuales a la cita. Hombres, mujeres y niños de todas las categorías sociales estaban presentes. Chilenos y bolivianos se confundían en los mismos deseos y en la misma pena. En su mayor parte, los que partían dejaban hondos lazos espirituales en la tierra araucana. Esposas, novias, hermanos y madres se juntaban en sus sollozos y sus penas. Su angustia resbalaba por sus pequeñas, por sus pestañas, perdón, su angustia resbalaba por sus pestañas en brillantes lágrimas. Y, sin embargo, de toda esa ternura dolorosa, qué estoica resignación ante el deber. Los lloramos, sí, pero es bueno que cumplan con la patria. Y en los ojos de cada una de estas mujeres relucía el orgullo de las razas indomables y valientes. Aymaras y araucanos estrechamente unidos por un mismo anhelo y un mismo dolo, rememoran y revivían en un instante el olvido de los siglos, su mismo origen. Se cuentan por cientos los muchachos chilenos que, en rasgo generoso de compraternidad, sinceros fueron a ofrecer sus servicios militares en el Chaco, en defensa de Bolivia. Y ha debido agradecérseles, conmovidos y rogarles que estén listos para el momento oportuno. Se apunta inexorablemente un hecho evidente. La juventud de hoy borrará con sus sentimientos los errores de nuestros antepasados. Y Chile y Bolivia, estrechamente unidos por sus vínculos originarios, históricos, geográficos y comerciales, complementan marchando unidos. Úselo bien y con honor, compañero. ¿Podría permitirme una palabrita, compañero? Un hombre robusto, de mirada, de fresca mirada, se hallaba frente a mí, esperando mi respuesta. Encantado compañero, respondo. Acompáñeme, me dice. Y emprendo camino a la popa del barco. Llegamos. Hay varios hombres reunidos, bolivianos y chilenos. Conversan animadamente y nuestra presencia impone silencio. Un chileno comienza en sencillas frases un emocionante acto. No lo espero. Ni siquiera lo había imaginado. Los enemigos de ayer somos los hermanos de hoy. Si ayer peleamos frente a frente, como solo saben hacerlo los buenos, hoy, como tales, nos damos la mano, sinceramente unidos o un solo ideal. Compañero Paniagua, digo usted, entonces, patria, que aquí en Chile, habemos muchísimos chilenos que podemos ir a ocupar o el claro que deja en las pilas si muere cumpliendo su deber. Acepte, compañero, este recuerdo que se lo entrego por intermedio de un representante de la prensa boliviana, para que se haga saber allá que aquí hay también corazones que vibran y sienten como en carne propia las angustias de la patria amenazada por el invasor. Y extrajo debajo del cinto un puñal corvo, arma predilecta del roto chileno. Lo puso en mis manos agregando. Úselo bien y con honor, compañero. Mi padre lo usó bravamente en la guerra del 79, y hoy defienda con él a Bolivia, así como mi padre, bravamente. Todos los hombres allí de reunidos no pudimos contener la emoción ante la serenidad magnífica del acto, y fue un solo abrazo cordial y generoso, que conmovió los corazones. Incide evidentemente de la índice evidente de la profunda amistad que une a los trabajadores de Bolivia y Chile, confundidos en el supremo esfuerzo de arrancarle la naturaleza a sus tesoros, las pampas alitreras, Chukitamata, Oruro, Uncía, Catavi y tantos más. ¿Qué diablo que cumpra con su patria? Una chiquilla guapísima, de ojos profundamente azules, lloraba desconsoladamente. ¿Es su esposo el que se va? Le pregunto. La niña, ruborosa, sonríe y me dijo, no señor, no somos nacasados, pero nos falta muy poco. Y quiero re tanto ese chiquillo que se me va a hacer recontra imposible olvidar. Pero qué diablos, antes que yo está su patria. Cuando vuelva nos casamos. Lágrimas importunas desmentían la firme serenidad de sus palabras. Es que toda despedida, por muy templado que sea el carácter, es siempre dolorosa, amarga y cruel. Una despedida trunca, siempre tantos anhelos y tantas esperanzas. Destroza tantos y tantos proyectos. Abrazos, besos, cordiales, estrechones de manos y una sola frase de boca en boca. Que vuelva pronto y cubierto de gloria. Hasta luego, compañeros, no lo olviden. Habemos muchos rotos para llenar los claros que dejan ustedes. Un cuarto de hora después, el barco se perdía, como hundiéndose en la inmensidad del océano. Veinte bravos mozos más iban a reforzar las filas de nuestro ejército. Y convencido estoy de que escribirán con su sangre bellas páginas en nuestra historia. Para eso tienen el ejemplo de Avaroa, Pérez, González, Mamani y tantos mil. Valparaíso, septiembre de 1932, Genaro Saavedra Pérez. Entonces, fíjense ustedes cómo este testimonio de ciudadanos chilenos y también bolivianos que vivían en Chile, que que emprendieron rumbo para enlistarse en la guerra del Chaco. Y algo que llama la atención es que en ese momento, al pareciera que hay una hermandad, por lo menos a nivel de la gente, en cuanto al sentimiento, ¿no? De solidaridad de los chilenos para con Bolivia. Y también en el lado boliviano, ¿no? Parece haber un un resentimiento como como existe ahora, ¿no? Que nos han aleccionado con este rencor de haber perdido la guerra del Pacífico y haber pedido perdidos a la salida al mar, habiéndola sellado con el tratado de 1904. En ese momento no parece haber ese resentimiento en en la gente. Y esto también lo hace notar Robert Brockman en su en su libro acerca de de Germán Bush, que es algo muy muy reciente, que es algo de las últimas décadas o del último medio siglo que nos han aleccionado esta este rencor contra contra el Chile, pero en ese momento no parecía haber dicho resentimiento. Bueno, en cuanto a las motivaciones de los combatientes chilenos que se que se enlistaron en el ejército boliviano, obviamente hay que hay que tomar en cuenta que entre las motivaciones que llevaron a ese conjunto de de chilenos a incorporarse en la contienda. Y bueno, también en menor cantidad en las Fuerzas Armadas de Paraguay. En cada caso hay una multiplicidad de factores, ¿no? Sería difícil poder especificar para cada uno de ellos cuál ha sido su motivación. Pero podemos generalizar, como lo hace Jeff Castro en su investigación sobre los chilenos en la guerra del Chaco, que esas motivaciones están muy relacionadas a los contextos nacionales de Bolivia, Chile y Paraguay. En primer lugar, hay que dejar en claro que la mayoría de los que se va a incorporar con grados de oficiales en las Fuerzas Armadas de ambos países habían pertenecido a las Fuerzas Armadas de Chile y también a los carabineros de Chile. Solo unos pocos no tenían más experiencia castense que la del servicio militar. Pero, por ejemplo, un factor importante, sin dudas, ha sido la necesidad de hacer frente a la supervivencia propia, no solo personal, sino también de sus grupos familiares. Porque en este grupo de 105 oficiales chilenos, para 1934 había varios que estaban ya casados y con hijos. Entonces, de hecho, la gran mayoría de los, de estos convertientes estaba cesante, producto de haber perdido su puesto en las Fuerzas Armadas y del orden de Chile. La mayor parte, en la mayor parte de los casos, por, por razones políticas. Entonces, para encontrar un sustento para sí mismos y para sus familias, es que tuvieron que, que enrolarse en el, en el ejército boliviano. Entonces, ¿cuál fue el contexto? Es la situación que debieron, esa situación de estar cesantes, es lo que debieron enfrentar los uniformados, ibañistas, grovistas, partidarios de la república socialista, merinistas, davilistas, que entre 1931 y 1933 salieron contra su voluntad de las filas de las instituciones armadas y del orden, ¿no? De carabineros. Y también al hecho de que, a partir del segundo gobierno de Arturo Alessandrini, que fue de 1932 a 1938, vieron que hubo una creación de milicias republicanas para arrinconar a las Fuerzas Armadas, para que no intervengan en asuntos políticos. Pero eso bajo la argumentación de defensa del orden constitucional. Entonces, se pretendía por parte de algunos la defensa de intereses de la oligarquía, nos dice Jeff Castro. Y entonces no estaban de acuerdo con la existencia de Fuerzas Armadas paralelas e inconstitucionales. Entonces, prefirieron pedir su, su retiro. Y a raíz de eso, pues, que estaban cesantes y necesitaban buscar, alguna manera de buscar sustento para sí mismos y para sus familias. ¿Qué más tenemos? Bueno, sin duda, hay que agregar que el contrato que les ofrecía el Estado boliviano representaba un atractivo poderoso. En circunstancias que se vivía a nivel mundial, un periodo marcado por la Gran Depresión de 1929, que obviamente había afectado a todos los países del continente. Entonces, era atractivo para estos militares chilenos enlistarse en el ejército boliviano, porque la paga que se les ofrecía era bastante jugosa. Otro factor que ha influido poderosamente fue la necesidad de sentirse útiles, ya que en los combatientes de mayor edad no superaban para el año 1934 los 42 años. También está como un factor adicional el afán de aventura, ¿no? La búsqueda de adrenalina, que es tan adictiva y que es tan propio de la juventud. Entonces, de esto, esto lo podemos afirmar porque luego de la guerra del Chaco, muchos de los que participaron en esta guerra, luego se enlistaron en las brigadas internacionales, en las filas republicanas durante la guerra civil española. ¿Qué más? Bueno, también hay que agregar que estaba también un factor subjetivo, ¿no? El afán de contribuir a una causa que se consideraba, que cada uno de ellos consideraba justa, ya sea para uno u otro país. Entonces, este afán subjetivo, esta motivación subjetiva, incluso llega a primar sobre razones económicas. Como es el caso de Gonzalo Montt-Rivas, en el lado paraguayo, y de Aquiles Vergara Vicuña, que se incorporaron a los ejércitos de Paraguay y Bolivia, respectivamente, teniendo una, el primero, una importante carrera diplomática, y el segundo, una excelente situación económica, respectivamente. Por último, hay que añadir que en algunos otros casos, para algunos de ellos, primaron las razones afectivas, ya sea para recuperarse de una decepción amorosa, o para iniciar una nueva vida de pareja, ¿no? Lejos de la crítica de familiares, amigos y conocidos, a los que conocían de toda la vida. Bueno, aquí tenemos la trayectoria de... y características personales de los combatientes. En el caso de Paraguay, tenemos a Gonzalo Montt-Rivas, que era diplomático de carrera y mayor en la reserva del ejército de Chile. También se había desempeñado como representante de Chile en Asunción. En cuanto al segundo oficial chileno que se enlistó en filas paraguayas, está Juan Durán Acosta, que había pertenecido al ejército de Chile, alcanzando el grado de capitán, y posteriormente había ascendido por vía de la reserva a mayor, al grado de mayor. Y finalmente, el tercer oficial chileno que se enlistó a filas paraguayas fue Aristides del Solar Morel, que había pertenecido a la armada chilena, alcanzando el grado de capitán de naví. En el caso de Bolivia, la gran mayoría de los combatientes chilenos había pertenecido al ejército de Chile. Sólo algunos habían formado parte de otras ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. De estos 105, tres habían alcanzado el grado de tenientes coroneles. Uno de comandante de escuadrilla y otro de capitán de bandada. Varios tenían el grado de mayores capitanes, algunos de teniente primero y teniente segundo, y varios el de subtenientes. Había uno que tenía el grado de alpérez de aviación, uno de guardia marina de segunda clase, y bueno, el resto eran ex cadetes suboficiales y algunos que solo hicieron el servicio militar. Bueno, siguiendo con las características personales de los combatientes, algunos de ellos, como ya habíamos mencionado, al momento de su contratación para ser asimilados en el ejército boliviano, estaban casados y tenían hijos. Bueno, no asimilados, ser contratados para ofrecer sus servicios en el ejército boliviano, estaban casados y tenían hijos. Algo interesante es que las edades de los combatientes chilenos estaban en el rango de 19 a 42 años. El más joven de ellos era Guillermo von Bischon-Hapsen, que no había cumplido ni 20 años al momento de su contratación. Y él, en el caso de este oficial, había nacido el 8 de octubre de 1914. Y el mayor de ellos, que tenía 42 años, era Luis Figueroa Yáñez, nacido el 3 de abril de 1982. Aquí tenemos un certificado de nacimiento que corresponde a Humberto Honorato Arenas, nacido el 14 de marzo de 1909. La información que nos pone aquí es que nació en San Vicente, en Chile. Bueno, el proceso de contratación de los oficiales chilenos empezó, este proceso inició en los primeros días de febrero de 1934. Y fue a raíz de que el capitán en el retiro, Luis Benavides Domínguez, y el teniente en retiro, Emigio Lobos Ortiz, que habían pertenecido al ejército de Chile, se presentaron en las oficinas de la legación boliviana en Santiago de Chile, con el propósito de enrolarse en el ejército de Bolivia. Entonces, allí fueron atendidos por el secretario de la legación, que era el señor Enrique Valdivieso, y por el teniente coronel Miguel Candia, que era agregado militar. Este último, teniente coronel Candia, fue quien se comprometió a transmitir el ofrecimiento de estos dos oficiales a las autoridades bolivianos a las autoridades bolivianas cuando regresara a Bolivia en el transcurso del mes de marzo. Entonces, pasó el tiempo y hacia fines de abril, el teniente Lobos, el teniente Emigio Lobos, recibió un cable donde le comunicaban que su solicitud había sido aceptada, ¿no? Para la aceptación de sus servicios. Entonces, esto se concretó con la llegada a Santiago del mayor en retiro, Eduardo Rivas, del ejército de Bolivia, que había estudiado en Chile. Entonces, él fue quien procedió a hacer las contrataciones. Es así, a raíz de la llegada de este mayor en retiro, Eduardo Rivas, que se pudo conformar un primer grupo de 18 combatientes de los 95 que llegó a contratar el mayor en retiro. Algo importante, sí, es que solo unos pocos hicieron su proceso de ser contratados al ejército por su cuenta, como el caso de Aquiles, Aquiles, Vergara Vicuña, ¿no? Que esto debido a que su incorporación al ejército se hizo a través del enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Bolivia en Chile, que era el doctor Plácido Sánchez. Aquí tenemos un certificado del teniente Humberto Honorato Arenas. Este certificado del bautismo que hemos visto antes y también este documento se lo hizo llegar el historiador, el investigador Edi Cerda Grolmus, que es de Chile. A Mauricio Casor, que ha tenido la gentileza de proporcionarnos estos documentos. Agradecer a ambos por haberme hecho llegar este certificado. Bueno, dice, el teniente chileno Humberto Honorato Arenas suscribió su contrato para ingresar al ejército nacional en 27 de abril de 1934. Estuvo en la zona de operaciones en 4 de junio de ese año y se incorporó al regimiento Chorolque 33 de Infantería. En 12 de ese mismo mes, desempeñando el cargo de ayudante del regimiento hasta el 28 de agosto y como comandante del batallón de ametralladoras pesadas del mismo regimiento hasta el 3 de diciembre de 1934, fecha en la que salió en uso de licencia al interior de la República. Estuvo de regreso en Villamontes el 12 de marzo de 1935, conduciendo un destacamento de reservistas. Ha intervenido dentro de su regimiento en las acciones de Puesto Q, Laguna Lanza, Campo Ayacucho, Irindagüe y Picuiba, demostrando buen espíritu militar. Su comportamiento durante su permanencia en el ejército ha sido en general bueno. Ha merecido la condecoración de caballero en la orden del mérito militar mediante orden de ejército de 15 de agosto de 1934. Viajó a la ciudad de La Paz para rescindir su contrato el 16 de marzo de 1935, rescisión que fue hecha ante el Ministerio de Guerra en 13 de abril del mismo año. Firmado el teniente coronel jefe de la plana mayor, La Paz, febrero de 1936. Bueno, entonces a raíz de la llegada del mayor Rivas, el teniente Lobos recibe su cable de aceptación y se procede a hacer las contrataciones. Aquí tenemos el certificado de servicios del teniente primero, Aquiles Vergara Vicuña. Fíjense que nos dice que el 19 de junio de 1920 se le concedió al artigo del ejército. El 23 de julio de 1920 se le ha incorporado en el regimiento de artillería número 2, Arica. Y el 7 de febrero de 1921 se le ha conseguido retiro absoluto del ejército. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos a otro oficial chileno, que es el mayor Pablo Barrientos Gutiérrez. Es el autor del libro La Contraofensiva del Parapetí, La Guerra del Chaco. Fíjense, ahí dice Pablo Barrientos Gutiérrez, mayor ex jefe de operaciones del segundo cuerpo del ejército. El libro, la obra ha sido publicada en 1936 en Santiago de Chile. Entonces, nos dice el mayor chileno, don Pablo Barrientos Gutiérrez, fue contratado para prestar sus servicios en el ejército nacional por el término de un año renovable, el 14 de agosto de 1934. Ingresó en la zona de operaciones el 24 de ese mismo mes, habiendo sido incorporado al comando del primer cuerpo del ejército. El 9 de septiembre de 1974 pasó al comando de la 4ª División de Infantería y en 18 de ese mismo mes al regimiento Pérez III de Infantería en calidad de comandante. Y bueno, ahí va describiendo toda la hoja de servicios que tuvo este oficial. Y aquí hay algunos datos biográficos también que nos ha hecho llegar Mauricio Casorla por intermedio de su amigo Edi Cerda Grolmus, en Chile. Donde nos da los datos biográficos de Pablo Barrientos. Fíjense que en 27 de junio del 33 se le concede el retiro temporal del ejército chileno. Entonces, tiempo desde 1934 es el tiempo en el que estuvo dando sus servicios en Bolivia y posteriormente vuelve el 17 de septiembre de 1940 a ser contratado como jefe de la sección Historia del Estado Mayor General del Ejército en Chile. Bien, sigamos. Bueno, el proceso de contratación, entonces... Bueno, perdón, ya habíamos sido contratados para venir a Bolivia. El primer grupo parte el 11 de mayo desde Valparaíso, en el vapor Palena, con destino a Arica. Donde tomaron el tren internacional que les permitió llegar a la ciudad de La Paz el día 17 de mayo. Entonces, seguramente ahí hubo igual despedidas como las que hemos visto en el periódico de las diapositivas más atrás. Y hubo tres grupos más que arribaron a La Paz en el transcurso de mayo y de junio. Los demás lo harían hasta completar, a comienzos del 35, la cantidad de 96, de un total de 105. Según el relato de Raúl Galeguillos, la llegada de este primer grupo de compatientes a la ciudad de La Paz causó todo un revuelo en esa ciudad y no faltaron manifestaciones públicas de simpatía tanto hacia Chile como hacia los chilenos. Y cuenta, según su testimonio, el arribo fue una verdadera apoteosis. Jamás nadie, ni el presidente Daniel Salamanca, habían recibido tantas demostraciones de aprecio y cariño. Grandes manifestaciones en el Club de La Paz y recepción en el Palacio de Gobierno. También les hicieron una recepción en el círculo militar y en el colegio militar, donde los recibió el general Carlos Blanco Galindo, jefe del Estado Mayor Auxiliar. Bueno, ellos después de estar unos días en La Paz, donde aparte de aclimatarse, adecuarse a la altura, iniciar amistades, obviamente conseguir una madrina de guerra y recibir una serie de homenajes, se dirigieron al escenario del conflicto. Entonces ya en cuanto al viaje al Teatro de Operaciones, bueno, fue por la ruta por la cual también pasó Jesús Lara, que la describe en su libro Repete. En este caso hicieron el viaje en el tren internacional desde La Paz, pasando por Oruro. En este caso, en el caso de Jesús Lara, él parte desde Cochabamba en tren y llega hasta Oruro. Y a partir de esta parada intermedia, que era la ciudad de Oruro, en tren hasta Uyuni y Potosí, llegando hasta Villazón, en la frontera con Argentina. Y a partir de ahí, en camiones, si es que los había, hacia Tarija, otros, tal vez tomándose, si no había camiones, a pie, hacia Tarija, luego a Entre Ríos y Villamontes. Pero cuando este primer grupo pasó por la localidad de Zamayuate, el coronel Julio Díaz Arguedas los recibió con un gran discurso que decía Distinguidos camaradas del ejército de Chile, Permitidme que desde ya os trate como tales. Lo hago bajo la impresión del júbilo que Bolivia y su ejército sienten en esta hora culminante de su historia. Al cobijaros bajo la sombra de sus pendones que desde hace años tremulan arrullados por los estampidos del cañón, Habéis llegado al Chaco Boreal como un heraldo de solidaridad entre nuestros países. La estrella solidaria de Chile aparece en altísimas y nevadas cimas de los Andes de Bolivia, junto al sol de los Incas, en momentos en que las armas bolivianas comienzan a cosechar el fruto de la victoria en estas llanuras que habéis venido a defender. Los manes de Chacabuco y Maipú contemplan, quizá en este momento con orgullo, junto a los de Bolívar y Sucre, este gesto hidalgo que os trae aquí, como los paladines justicieros de la América. Pronto llegaréis a las líneas de fuego a compartir con vuestros hermanos de Bolivia las incomodidades y penurias inherentes a una campaña, a regar con vuestra sangre generosa estas calcinadas tierras, invadidas por un pueblo ávido de conquista, a luchar por los derechos de la justicia que asiste a Bolivia en esta hora histórica de su vida. Bueno, desde Villamontes, este primer grupo se dirigió hasta Balivión, hasta Balivión, al portín Balivión, sede del comando, donde fueron recibidos y agasajados por el general Enrique Peña Randa del Castillo, que en ese momento era comandante en jefe del ejército en campaña, y luego se fueron a sus respectivas destinaciones. Ahora, en cuanto a las destinaciones, a los destinos a los que fueron asignados estos militares, aquí tenemos una planilla, tenemos por ejemplo al Teniente Coronel Ignacio Aliaga González, que por orden general número 1-35 del 1 de enero de 35 es asignado a la Fuerza Aérea, y posteriormente el 1 de noviembre del 34 es asignado como asesor del comando en jefe. En cuanto al Teniente Coronel Ricardo Contreras, él ingresa el 1 de noviembre, perdón, ah bueno, sí, el Teniente Coronel Ricardo Contreras es quien, el 1 de noviembre, ingresa como asesor del comando en jefe. Posteriormente, el 25 de enero del 35, cambia a jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Infantería, posteriormente a jefe de Estado Mayor de la 2ª División de Camallería, y por último, como jefe de Estado Mayor del 3º Cuerpo del Ejército. Luego tenemos al Teniente Coronel Alfredo Emilio Espinosa Morales, que ingresa con orden general número 1-35, igual del 1 de enero de 35, asignado al comando del 2º Cuerpo del Ejército, pasando por distintos puestos, hasta formar parte de la comitiva del general Óscar Moscoso, que en ese momento era jefe del Estado Mayor del Ejército del Sur. Luego tenemos al Teniente Coronel Julio Labéjar Amillo, que ingresa como, ingresa asignado al Estado Mayor del Sector Sur, y luego es cambiado como jefe de sección del Comando del 1º Cuerpo del Ejército. En cuanto al Teniente Coronel Aquiles Vergara Vicuña, muy conocido por sus cuatro tomos sobre la historia de la Guerra del Chaco, ingresa en octubre del 34, y es asignado como comandante de artillería del 1º Cuerpo del Ejército. Luego es cambiado a subinspector de la Inspección de Artillería, posteriormente como comandante de artillería de la 4ª División, y por último como jefe de operaciones del 2º Cuerpo del Ejército. Otros oficiales, el Mayor Pablo Barrientos Gutiérrez, ingresa el 14 de agosto del 34, como jefe de batallón, en el Regimiento Pérez III de Infantería, pasando por distintos puestos, hasta llegar al Jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Caballería. En cuanto al Mayor Aníbal Cavada de la Fuente, ingresa por orden general número 6-35, el 12 de abril del 35, como jefe de la Oficina de Recrutamiento del Estado Mayor Auxiliar. Luego tenemos al Mayor Juan del Villar Arraya, que ingresa a la dirección de la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea. El Mayor Luis Figueroa, que ingresa como comandante del Grupo de Artillería del Destacamento de Santa Fe, el Mayor Daniel Fuensalida Mayor, que ingresa como jefe de Estado Mayor del Comando de la Décima División, y va pasando por distintos puestos, hasta ser asignado al Comando del Primer Cuerpo del Ejército. Luego el Mayor Manuel Irrazábal Benavente, que ingresa como comandante del Grupo de Artillería del Primer Cuerpo del Ejército, algo que hay que destacar de este mayor, es que él cae posteriormente prisionero, y estuvo prisionero en Paraguay. El Capitán Humberto Berndt Vivanco ingresa primero al Regimiento Florida, 14 de Infantería, y luego es asignado comandante del Regimiento Bolivian de la Sexta División del Tercer Cuerpo del Ejército. Y luego tenemos al Mayor Humberto Garrido Ostornol, que ingresa como jefe de operaciones del destacamento para Petit, y luego es asignado comandante del Regimiento Chile, 12 de Caballería. El Capitán Emírtio Lobos Ortiz, que es de los primeros que fue a ofrecer sus servicios en Chile, y fue contratado por el Mayor Rivas. Él ingresa al Regimiento Rocha, 31 de Infantería, en el primer Cuerpo de Ejército. Luego es cambiado al Regimiento Quijarro, y Batallón de Zapadores del Tercer Cuerpo de Ejército, y por último al Regimiento Chacaltaya, 18 de Infantería. Aquí tenemos algunas fotografías que estaban disponibles en la página de Historias de Bolivia. Son chilenos fotografiados en plena Guerra del Chaco. Fíjense, ahí tenemos a los oficiales, a los militares chilenos, algunos del arma de artillería. Bien, sigamos. En cuanto a las muertes, obviamente es una guerra, y hubo tres bajas, tres muertes de oficiales chilenos. Tenemos, por ejemplo, a Francisco Ortega Beiza, que era suboficial en retiro del Ejército de Chile, y se desempeñó como subteniente en el Ejército de Bolivia. ¿Cómo falleció? Él falleció combatiendo en Laguna Eloa, cerca de Cañada del Carmen, el 19 de agosto de 1934, como parte del Regimiento de Infantería 8 Ayacucho. Según lo que cuentan, no dudó en lanzarse a Bayoneta Calara contra los paraguayos. Algo bueno es que los fallecidos fueron despedidos como héroes, porque el pueblo los veía como sus hijos, porque el hecho de sacrificar la vida por una bandera ajena, como en este caso, significa cubrirse en ella, para la eternidad. En esa época, en la población, se valoró mucho que ciudadanos chilenos defiendan Bolivia. Entonces hubo bastantes muestras de dolor por la muerte de Francisco Ortega. Y bueno, lamentablemente ahora poco o nada se sabe de este hecho. Y de hecho, casi nadie revive en textos o artículos que muchos chilenos han luchado y han muerto por Bolivia. Bueno, en el caso de Ortega, que falleció en 1934, sus restos fueron repatriados en 1936 y trasladados al Cementerio General de Santiago. Algo destacable es que a sus funerales asistieron también miembros de la legación boliviana en Chile. Luego tenemos al Teniente Coronel Ignacio Aliaga González. Él fue comandante de escuadrilla de la Fuerza Aérea de Chile y en el Ejército de Bolivia se desempeñó como Teniente Coronel. Lamentablemente, él falleció en un accidente aéreo en el escenario de la contienda bélica el 6 de junio de 1935. Lamentablemente, el Teniente Coronel Ignacio Aliaga González era casado y dejó a una viuda de apellido Straube y también a su hijo Ignacio Enrique como también a Jorge Ignacio Aliaga Burrell, que era un hijo adolescente que tenía el Teniente Coronel Aliaga de su primer matrimonio. También tenemos la muerte del capitán Vicente Romero Rojas. Él era capitán de reserva del Ejército de Chile y se desempeñó como capitán en el Ejército Boliviano durante la Guerra del Chaco. falleció combatiendo en el Regimiento Cazadores del Yacumá, décimo de caballería, en las proximidades del empalme de la senda Ñacunday con el camino a Copere el 12 de abril de 1935. El doctor Natalio Segarra nos hizo llegar el dato de que el testimonio de su muerte está disponible en el libro Memorias de un Soldado de la Guerra del Chaco de Emilio Sarmiento. Entonces busquemos rápidamente ese testimonio. Bueno, empieza diciendo que el Regimiento Yacumá estaba a las órdenes del Mayor Mendoza, el primer grupo comandado por un distinguido oficial de la Caballería Chilena, Mayor Vicente Romero Rojas, militar de amplia cultura y de agradable trato, y el segundo grupo por el Mayor Luis Elío Alboros. Bueno, sigue el relato y luego dice el enemigo había irrumpido en el comando de nuestro regimiento e inició un movimiento envolvente para aniquilar el sistema de resistencia. Ocupado Copere y cortadas las comunicaciones, tenía expedito el único camino hacia Charagua y por ende a Santa Cruz. Capturado el Mayor Mendoza, el primer grupo del regimiento ofreció una valiente pero estéril resistencia, encabezada por el Mayor Vicente Romero Rojas, quien después de batirse hasta la última posibilidad con las tropas a su mando, rodeadas por el enemigo, tomó el camión del regimiento para eludir el cerco que a su vez nos había aislado a nosotros. El segundo grupo del Yacumá y al regimiento Chuquisaca entre el río y el tupido bosque, listo para continuar, hasta sus últimas consecuencias, el operativo con tres asfacciones que no habían caído aún en sus garras. Cuando el Mayor Romero enfiló la picada para zafar de la tenaza paraguaya que se iba cerrando inexorablemente, una patrulla que rebasó el avance le tendió una emboscada, disparando desde la hombría del bosque contra el vehículo en marcha. Una ráfaga de ametralladora vio en el blanco y le bandeó los brazos a Romero, que siguió la marcha unos metros más hasta estrellarse en un arco. Dos soldados que le acompañaban lo tomaron en brazos mientras sangraba profusamente y se internaron por el monte hasta encontrar un puesto de emergencia. Le aplicaron dos torniquetes apremiados por la persecución enemiga. Con el herido en hombros, recorrieron varios kilómetros hasta encontrar un retén improvisado a la marcha. Todo el titánico esfuerzo fue en vano, pues Romero Rojas había expirado por la incontenible hemorragia, limitándose los médicos a constatar la causa del deceso. Esta figura militar que combatió y murió con dignidad entró en un cono de sombra y silencio sin que nadie lo volviera a recordar ni a rendirle el más mínimo homenaje por su sacrificio en aras de una patria que no era la suya. De carácter reservado y poco comunicativo, pese a su cultura general y profesional, no era un aventurero y solo Dios sabe qué secreto se llevó a la tumba. Bueno, lamentablemente, el mayor, en este caso Vicente Romero Rojas, era casado y dejó a su viuda, Marta Pérez Cordero, y a tres hijos, Vicente de siete años, Jaime de cinco años y a Marta de un año. Y bueno, es lamentable que no se recuerde el sacrificio que han hecho estos militares por nuestra patria defendiendo a Bolivia. Y lamentablemente me parece que no hay ni siquiera una calle que lleve sus nombres. Y bueno, de hecho, si ni siquiera hay calles para nuestros propios héroes nacionales, héroes de la guerra del Chaco, menos va a haber para estos oficiales chilenos que han dado su vida por Bolivia. Bien, en cuanto al balance, una evaluación del aporte de los militares chilenos. Bueno, esto obviamente varió en relación a sus conocimientos profesionales y las cualidades de conducción de tropa y el valor personal que tenía cada uno, ¿no? Entonces, en el primer caso está, por ejemplo, el capitán Humberto Garrido Ostornol, que fue ascendido a mayor. Luego está el subteniente Julio Cancino Labra, ascendido a teniente de reserva y el subteniente de reserva Ramón Piñeiro Gallardo, ascendido también a teniente de reserva. Bueno, en un segundo caso, también hay que mencionar al mayor Juan del Vilar, a quien se le mantuvo como director de la Escuela de Aviación. Luego está el teniente coronel Aquiles Vergara Vicuña, quien permaneció muchos años en el ejército de Bolivia, hasta 1953. Y este año fue cuando se acogió al retiro. estando en posesión del grado de coronel al teniente Carlos Rodríguez Gana, incorporado posteriormente al cuerpo de caramineros, donde alcanzó el grado de general. También hay que destacar al teniente coronel Ricardo Contreras Macaya y al mayor Pablo Barrientos Gutiérrez, a quienes se les se les ofreció prolongar sus contratos por varios años, pero por razones personales no aceptaron. Y bueno, ¿qué más? Luego hay que postular a varios de los combatientes que ayudaron decididamente en la defensa de Villamontes y en la contraofensiva también del parapetí. Y esto ha favorecido a la recuperación de territorios por parte de las fuerzas bolivianas. y comprometiendo también seriamente las posiciones que habían sido alcanzadas por los paraguayos. Entonces el aporte de estos militares chilenos fue muy valioso para los objetivos que buscaba nuestro país. Ahora en cuanto a repercusiones por el hecho de que haya habido militares chilenos envistados en el ejército boliviano, en el caso de Chile, desde un primer momento el gobierno trató de lanzar declaraciones de que no podía impedir la presencia de militares chilenos en el ejército boliviano y en la guerra del Chaco en general apoyándose en la convención de Viena sobre la neutralidad de los estados. entonces a raíz de insistentes reclamos del gobierno paraguayo es que el 23 de mayo del 34 presentan un proyecto de ley que en teoría debería impedir las contrataciones de militares chilenos por parte de cualquiera de los dos países en disputa y de hecho ese proyecto de ley se convierte luego en ley el 7 de septiembre de 1934 pero a pesar de que el gobierno de Arturo Alessandri había declarado la neutralidad ya el 15 de mayo 1933 y a pesar de que pudo haber evitado las contrataciones pues no lo hicieron entonces a pesar de que tenían los medios para informarse de los movimientos de todo ese personal uniformado en retiro y también de los que hacía de la persona que hacía las contrataciones en este caso el mayor Eduardo Rivas que era el militar boliviano que había estudiado en Chile por ejemplo él pudo circular libremente durante todo el año 1934 entonces bueno también hay otros autores que postulan que Arturo Alessandri dejó hacer se hizo de la vista gorda porque incluso después de promulgada la ley se siguieron contratando chilenos entonces ahí Jeff Castro postula que eso hace pensar que él se estaba deshaciendo de militares que podrían haber participado en conspiraciones contra su gobierno y bueno cuando cuando llegaron a la paz sobre todo el primer grupo de militares chilenos en la prensa chilena se escribió tanto a favor y en contra en diversos medios de la prensa escrita y también se dividieron cuenta Jeff Castro las opiniones dentro del seno de las familias llevando acalorados debates en las cenas familiares bueno que más sigamos en el caso de de Bolivia de entrada la incorporación de combatientes chilenos al ejército de Bolivia obviamente sirvió para mejorar la percepción que se tenía de Chile y de los chilenos y eso se hace más evidente a partir de la muerte del subteniente Francisco Ortega Beiza que ya hemos visto hace rato que fue acaecida en Cañada Loa el 12 de agosto del 34 entonces si bien ya una una cañada había sido bautizada con anterioridad como Cañada Chile el lugar donde murió este subteniente chileno Ortega Beiza pasó a llamarse Campo Ortega en homenaje a él entonces sus funerales por ejemplo fueron llevados a cabo en La Paz y dieron lugar a significativas expresiones de dolor de parte de la población entonces a su entierro concurrieron las principales autoridades de Bolivia e incluso en La Paz el administrador apostólico de la diócesis organizó una celebración eucarística en su nombre y de hecho residentes chilenos en Bolivia fundaron en esa época el club cultural y deportivo Ortega Beiza bueno la llegada de este primer grupo a La Paz generó manifestaciones públicas de simpatía hacia Chile y los chilenos pero también hubo críticas por los militares que se habían enlistado en Paraguay bueno que más también hay que destacar que un regimiento pasó a recibir la denominación de Chile que ya lo habíamos visto hace rato comandado por un oficial chileno y obviamente también conformado por varios oficiales de nacionalidad chilena ahora en el caso de Paraguay las las reacciones bueno en un primer momento fueron de de Algarabía sobre todo con la incorporación en 1932 del ex enviado extraordinario ministro pelín potenciario de Chile en la función Gonzalo Montrivas esto suscitó una gran satisfacción en en el gobierno paraguayo también en los círculos militares y en la población paraguaya pero ese sentimiento de alegría se desvanece en mayo del 34 cuando se enteran de la contratación de de militares chilenos con grados de oficiales por parte del ejército de Bolivia entonces en el lado paraguayo se se consideró que el que el gobierno chileno de acuerdo con la neutralidad no debería haber permitido esas contrataciones y para aumentar más leña al fuego la posterior contratación de obreros chilenos para los trabajos mineros bolivianos en las mineras bolivianas en el plazo de los trabajadores bolivianos que iban siendo movilizados y además el hecho de que no no impidieron con anterioridad el libre tránsito de armamento hacia Bolivia por territorio chileno que bueno evidentemente sí en un primer en una primera fase Chile impidió el paso de armamento boliviano a través de los pueblos chilenos pero posteriormente Bolivia hizo primar el tratado de 1904 donde Chile no puede ni incautar la mercancía que pasa por ahí ni requisarla ni etc entonces a raíz de este tratado es que Chile dejó pasar el momento y eso igual generó molestias en Paraguay llevando a diversos ataques de la prensa escrita paraguaya y también a la degradación de las relaciones oficiales entre esos dos países entre Paraguay y Chile dice Jeff Castro al nivel más bajo que han tenido a través de toda la historia republicana bueno para para cerrar esta esta charla bueno evidentemente los los combatientes chilenos que han luchado por Bolivia merecen un mayor reconocimiento porque hemos visto en algunos casos incluso han perdido la vida y también se han expuesto sus vidas para defender la la patria la verdad nacional en el caso de La Paz existe una calle aquí lesvergada que está en Achicala La Paz pero otras calles que lleven nombres de oficiales chilenos me parece que no y bueno también es importante remarcar que las relaciones entre Bolivia y Chile no siempre han sido tan tan distantes como como ahora y tal vez sobre todo durante la guerra del Chaco por lo menos a nivel de la población si había cierta simpatía que que bueno a día de hoy al parecer también se ha perdido esto en cuanto a fuentes bueno este trabajo está basado en la investigación de Leonardo Jeff Castro combatientes e instructores militares chilenos en la guerra del Chaco que fue publicada en 2004 lamentablemente Jeff Castro ya falleció en 2015 él era magíster en estudios internacionales de la universidad de Chile y Valparaíso en cuanto al relato que hemos leído sobre Vicente Romero Rojas bueno está el libro de Emilio C. Armento Memorias de un soldado de la guerra del Chaco y algunos artículos como la tercera del periódico la tercera el día en que los chilenos combatieron por Bolivia nuevamente reiterar los agradecimientos para Mauriz Casorla por los documentos que nos ha enviado y asimismo a su amigo Eddie Cerda Grolmus de Chile por habernos mandado sus documentos de los oficiales chilenos y por supuesto al doctor Natalio Segarra por habernos proporcionado puentes también las fotografías que hemos utilizado entonces eso es todo muchas gracias por su atención Diego excelente la verdad muy interesante ilustrativa una de las pocas ocasiones que hemos tenido justamente de poder entender y comprender este este temático que la verdad en algún momento se ha convertido en una especie incluso hasta de tabú ¿no? y vale la pena la verdad compartir este tipo de expresiones tenemos saludos y algunas preguntas también que vamos a dar a continuación Angie Vargas dice buenas noches Leonilda Donaire Quispe buenas noches atendiendo la exposición Nelson Antezana buenas noches a todos los historiadores muchas gracias por compartir su información con la gente boliviana y el mundo Carlos Medina Celiflores buenas noches atento como todas las noches a la exposición de hoy y Hernán Ariel Solís Rocha buenas noches saludos a todos bien después tenemos a Roberto Encinas que nos dice buenas noches a todos les envío mis afectuosos saludos afectuosos muy interesante el tema a tratar en esta ocasión Rolando Pinto Quintanilla dice buenas noches Norman JS dice buenas noches Pedro Pablo Echenique Bravo buenas noches y Ángel Luz Rojas dice buenas noches muchas gracias por compartir la información Richard Escalera Udaeta buenas noches hermoso estudio y repaso Sonia Castro Escalante sorprendente suceso Daniel Flores Verástegui la historia demuestra que hay más afinidad con los rotos ya que los gauchos se prestaron a dar ayuda descarada a los pilas y ni hablar de los peruanos que supusieron a nuestra salida al mar Evangelio Muñoz buenas noches y Jaime Lacio Vidal muy interesante Bien David Vergara nos dice hasta la muerte siempre que viva la patria y después la patria y después la patria Sandy Rosales dice buenas noches mis más sinceros respetos a los soldados chilenos valientes que lucharon con el ejército boliviano honor y gloria a los combatientes del chaco de todas las nacionalidades paz y orgullo para sus familias Belia Amaritza Pedro Pablo Echanique Bravo dice como siempre aprendiendo nuestra hermosa historia y triste historia bélica en estas jornadas de recuerdo hacia los héroes posterior a la guerra cuándo se iniciaron los trámites para que los excompetientes reciban sus respectivas pensiones vitalicias por haber participado en la guerra los soldados precedentes del vecino país fueron gratificados con esta pensión cuándo cuántos muchos de ellos retornaron a su país se les enviaba sus respectivas rentas vitalicias o no se los toman en cuenta para nada es una pregunta que hace bueno no estoy seguro de si se les ha pagado pensión vitalicia como excombatiente es muy posible que se les haya pagado por los servicios durante la guerra y una vez que se rescindió el contrato haya quedado ahí el asunto efectivamente Diego nosotros tenemos conocimiento muy aislado en realidad de alguno que participó en la campaña del Chaco que era chileno que vivía en Antofagasta pero que nunca se le pagó nunca se lo reconoció como benemérito de la guerra entonces puede ser que este caso haya sucedido también con otros otros chilenos esto por su condición de ser ciudadano chileno así es el problema es que cuando se enlistaban hablando de los ciudadanos chilenos prácticamente no les pedían ningún documento ni les exigían tener nacionalidad boliviana directamente los enlistaban y los mandaban al teatro de operaciones y ya terminaba la guerra más adelante cuando querían tramitar la pensión pues se encontraban con el obstáculo de que por ser ciudadanos chilenos no tenían derecho a acceder a este beneficio lamentablemente verdad Guimer Valderrama dice muy bueno Alex Osvaldo Fuentes Sirpa información histórica muy importante Diana Elena Guzmán Céspedes buenas noches un gusto escucharlos Sonia Castro Escalante estos guerreros chilenos recibieron los beneficios correspondientes a excombatientes si es que volvieron con vida muchas gracias por su respuesta excelente disertación como ya lo habíamos explicado creo que no ha sucedido en todos los casos John Brinker se los consideró como soldado boliviano a los chilenos o como mercenarios mercenarios saludos interesante tema bueno el término de mercenario es un poco despectivo porque básicamente ellos estaban contratados por el ejército boliviano para brindar sus servicios y en este caso hemos visto que ha habido muchos militares chilenos que han sido contratados con el llevado militar y han pasado a jefes o a puestos de comando y de también tareas operativas entonces como mercenarios como tal no me animaría a usar ese término bien después acá tenemos tres preguntas de Evangelino Muñoz que creo que han sido ya contestadas a lo largo de la exposición sin embargo voy a darle la primera dice los oficiales chilenos también estaban en primera fila o solo eran instructores que no corrían peligro bueno como hemos visto por ejemplo en el testimonio estaban igual expuestos a a las vicisitudes propias de la guerra incluso de combate cuerpo a cuerpo como en el caso del subteniente Ortega Beisa que falleció como decía el artículo a Bayonetta Calava entonces si estaban expuestos a a las vicisitudes de la línea de fuego excelente la segunda pregunta que tiene es cuál fue la relación de los oficiales chilenos con el estado boliviano después del cese de hostilidades bueno en la gran mayoría la gran mayoría de ellos una vez que fue rescindido su contrato volvieron a su país algunos otros según cuenta Jeff Castro también se se quedaron una minoría pero la mayoría de ellos una vez recién el contrato volvió a su a su país tenemos un memorable perdón Diego que te corte no tenemos un memorable a Gallán Contador que fue que era carabinero en Chile y se quedó justamente en Bolivia ocupando cargos en la policía boliviana y además en la época del control político fue temido justamente por todos los perseguidos políticos porque aplicó justamente todo esa esa ese proceso de tortura que tenía contra los opositores políticos al régimen del MNR después del 52 eso simplemente para complementar excelente la última pregunta que tiene Evangelino Muñoz en este ciclo ¿por qué se contrató y cuál era el aporte real de los combatientes chilenos en la era del Chaco? Bueno se los contrató debido a que el estado boliviano vio que los oficiales de tropa habían disminuido considerablemente entonces como cuenta Augusto Céspedes se hizo algunos cursos acelerados pero las autoridades también vieron por conveniente aprovechar la experiencia y el conocimiento que tenían los oficiales chilenos para que se puedan emplear en la contienda bélica de la guerra del Chaco Excelente después Sergio Castañeda nos pregunta ¿fueron mercenarios? creo que ya también se contestó esa pregunta ¿a qué pasó con los militares y policías chilenos? ¿cuál era el contexto político en el que se encontraba Chile en aquella época? ¿por qué deciden incorporarse en el ejército boliviano? ¿qué intereses tenían? gracias por la exposición bueno fue debido al contexto político que el presidente Alessandre por razones políticas los fue dando de baja del ejército chileno y también de las fuerzas del orden de caramilleros de Chile entonces como ellos quedaron cesantes necesitaban buscar medios de supervivencia vieron la oportunidad de ofrecer sus servicios al estado boliviano para no solo sostenerse a sí mismos en lo personal sino también a sus familias genial Hernán Solís Hernán Ariel Solís Rocha dos preguntas se sabe o se tiene conocimiento del deceso en la guerra de algún chileno y la contratación contratación de chilenos fue solo como oficiales o también como soldados bueno sí hay el caso de los tres militares chilenos que hemos mencionado Ortega Beisa Vicente Romero Rojas e Ignacio Aliaga que bueno ha habido el caso de oficiales que sí han han sido contratados con alto cargo militar pero también ha habido otros militares que han sido contratados como como clases e incluso algunos que solo tenían instrucción del servicio militar de Chile pero que por su buena condición física igual fueron contratados porque podían brindar sus servicios como soldados de tropa en algunos casos pero también hay que aclarar a Diego que en algunos casos se han presentado como voluntarios y han ido a hacer parte de los diferentes regimientos como soldados de tropa luego tenemos Lucho Toño Vera buenas noches estos oficiales chilenos fueron mercenarios pues tenían presencia en ambos ejércitos en Bolivia los contrataron ingresaron como asimilados asimismo las razones fueron la falta de oficiales en el ejército muchos concluyen que fue de alguna manera equilibrar el concepto de parcialidad que tenía Argentina con el Paraguay y el posible impacto psicológico después Evangelio Muñoz dice la contratación de los oficiales chilenos es a título personal con cada uno o como parte de una relación con el Estado chileno es a título personal con cada uno de hecho el Estado chileno como hemos visto hasta sacó una ley que en teoría prohibía a los militares chilenos brindar sus servicios ya sea Bolivia o Paraguay pero bueno esa ley quedó en papel porque en los hechos igual estos militares fueron contratados por ambos países pero es importante remarcar eso que fue a título personal exactamente no fue una no hubo una implicación de Estado en realidad en este en el conflicto luego Miguel Baez nos dice Verde Vivanco cayó prisionero en Ingabi se trata de un chileno luego John Brinker así ahí sí ya doy a conocer mi desgusto ¿cómo es posible que les asignaran cargos de comandantes y estrategas a simples prestadores de servicio por contrato eso es entreguismo del ejército de Bolivia soldados como Víctor Ustaris merecían estos reconocimientos bueno había que entender el contexto adelante Diego bueno sí habría que entender analizar todos los factores que tuvieron que que tomar en cuenta las autoridades los comandos para asignar estos puestos de de confianza ¿no? de muy muy sensible entrega a militares extranjeros pero en en los hechos lo lo han hecho bien hemos visto que varios han ofrecido sus sus vidas y han estado también en la batalla de de Villamontes que es una victoria boliviana entonces en los hechos han han hecho bien su trabajo estos oficiales excelente eh habrán eh Munizaga Nato dice aún conservo las dos medallas de honor de mi abuelo recuerdo las dos cicatrices de bala en su brazo junto a su tatuaje chileno si y amante de Bolivia este habrá Munizaga es de la serena por si acaso nos está viendo en este momento Pedro Pablo Echanique Bravo dice una consulta más hubieron soldados de otros países aparte de Chile en esta contienda en el Paraguay también participaron soldados chilenos o de otros países ah bueno en el en el lado de Paraguay si hay varios eh soldados rusos ¿no? que que han que han peleado por el Paraguay pero en este caso eran rusos que ya estaban viviendo en Paraguay y que sentían que que tenían una deuda con con ese país que les había dado cobijo entonces con la experiencia que tenían de de su país pues se pusieron al servicio de de Paraguay también hay casos de de italianos que han peleado en el lado de Paraguay y sin duda también en el lado boliviano ha debido haber otros extranjeros pero no podría detallar casos específicos en este momento excelente tan coraos totón nos dice felicidades por la investigación y el relato lo hable el ir a combatir por otra bandera sonia castro escalante dice duele la ingratitud y jaime néstor lima dice muy valiosa la investigación sobre detalles y características y una faceta casi desconocida de la era del chaco felicitaciones al meritorio expositor después mario antelo felicito al autor de la presente conferencia por su investigación muy documentada y valiosa en la historia de la guerra del chaco sobre la muerte del capitán vicente romero el coronel julio díaz en su obra la guerra con el paraguay página 329 también relata su inmolación en combate después tenemos que tenemos saludos desde concepción chile Nelson Lobo Zamorano y bueno ya hasta ahí hemos concluido con todos los comentarios yo quiero bueno compartir con ustedes también y a propósito de Dios si tú me permites hemos encontrado en algunos testimonios de guerra de la época justamente algunos que refieren la presencia de chilenos y el libro de Andrés Carrasco Burgulla por ejemplo habla de en uno de sus párrafos donde menciona justamente todo su desempeño en la guerra decía combatiendo entre bolivianos llega la tarde los oficiales y el comandante de la novena compañía el chileno Ángel Sendoya nos imparten la hora de avanzar en línea para cerrar el cerco avanzamos toda la tarde y la noche de pronto chocamos con los sentinelas quienes se repligan y el combate comienza por toda la noche incluso conocemos del Roto Vargas que estaba en Boquerón que creo que lo refiere el mayor Tabor en su libro le decían el Roto Vargas pero creo que se llamaba Pedro Vargas entonces sabemos de algunos que han estado en primera línea que justamente los primeros meses de la guerra algunos se han ido presentando como voluntarios producto de la migración forzosa que han tenido los del norte de Chile en la época de la caída del 29 y las salitreras han ido cerrando sucesivamente entonces al no tener trabajo pues muchos se han venido al altiplano a los valles donde era posible y por supuesto para ver que de repente podían ser asimilados como ciudadanos bolivianos porque habían que estaba mejor la condición pues se han presentado como voluntarios en los primeros regimientos que han salido al Chaco es realmente un capítulo muy interesante Diego te felicito por toda la recopilación y la investigación y es un tema que todavía falta investigar y publicarlo porque la verdad no lo hemos difundido como debería ser entonces eso es importante tomar en cuenta y hace ratito Abraham Muniz que nos escribe de la Serena nos dijo que su papá había muerto pero había vuelto de la guerra y tenía una herida y él nos dice que llegó a Bolivia en 1927 y se casa con su abuela y al llamado que sentía en la guerra acude justamente al llamado por Bolivia él murió en 1977 y él era voluntario al 100% realmente un interesante relato un saludo a Abraham Muniz que nos escribe justamente desde Chile para compartir este testimonio Diego nuevamente felicitarte por la exposición y te voy a ceder para las palabras finales bien gracias Mauricio bueno aumentar ese dato de que a los chilenos les llamaban pampinos y bueno también a los bolivianos que se habían enlistado estando viviendo en Chile y eso era porque estos pampinos trabajaban en las pampas alitreras como Chukicamata y también en en Oruro en Lucía Catabi y tantos más entonces tenían ese ese aposo bueno agradecer a todos por por su tiempo en seguir esta esta conferencia espero haya sido de su agrado y que sirva para por lo menos en este tiempo un momento rendir homenaje a esos oficiales chilenos que que han sacrificado sus vidas por el bien de nuestra patria pues muchas gracias a todos por su atención gracias 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 Diego ha sido realmente un privilegio aunque aquí tenemos una aclaración Hugo Galindo Gómez dice el Roto Vargas era boliviano de nacimiento emigró a trabajar al norte chileno y volvió luego de la crisis del 29 era un pampino efectivamente muchas gracias Juan Alberto nuestro anuncio el día de mañana que también estará muy interesante adelante Juan Alberto bien antes de hacer el anuncio de la exposición o la presentación del día de mañana felicitar a Diego por la brillante exposición y bien sea cual sea la nacionalidad los hombres han prestado servicios por nuestra patria y merecen todo el respeto y nuestro homenaje bien queridos amigos el día de mañana realmente está imperdible la presentación estará con nosotros Jenny Cárdenas con el tema música boliviana de la era del Chaco realmente muy muy buena la exposición imperdible se nos fue el audio temporalmente Juan Alberto te pediría por favor que que repitas la última parte bien me disculpo seguramente unos problemas técnicos les decía que mañana estará con nosotros Jenny Cárdenas con la temática música boliviana de la era del Chaco realmente a muchos nos va a dejar con la boca abierta por su contenido y esperemos que tal vez nos cante algunas canciones en vivo excelente Juan Alberto bueno nuevamente Diego nuestras felicitaciones por la exposición es realmente una conferencia novedosa la que se ha dado el día de hoy y con todos los aportes que hemos estado recibiendo y que de repente vamos a empezar a desempolgar algunas cosas más vamos a poder encontrar muchos otros elementos y bueno agradecer a todos los que se han conectado a través de la de las diferentes páginas historia de olivia historias de oruro historia de oruro la ruta de la medianoche el grupo de estudio aprendiendo la guerra del Chaco y también un saludo muy especial a la página del Paraguay que se llama en homenaje a los caídos de ambos ejércitos de la guerra del Chaco 1932 y 1935 es importante justamente difundir esta información y agradecemos pues a todos los que se van conectando noche a noche para tener un espacio más en esto que tiene que ver con aprender sobre la situación o sobre lo que son los hechos históricos de la guerra del Chaco recuerda quédate en casa y también recuerda que todo va a estar bien muy buenas noches mañana a las 9 de la noche nos encontramos nuevamente muchas gracias